holis, buenos días, va, ya voy a estar mejor mucho hoy es lunes, bienvenidos a un nuevo vlog el día de hoy en realidad iba a ser la continuación del video anterior esperenme que paro el video iba a ser la continuación del video anterior pero editándolo me di cuenta que era demasiado largo así que preferí cortarlo así que ya lo tengo editado, que es lo que hice toda la mañana hoy entro a trabajar a las 3 y media y lo que tengo ganas de hacer ahora, ya a las 1 y 20 más o menos ahí en el centro de mi ciudad hay un local de telas que es donde voy siempre que hace feria de retazos el día de hoy así que en un ratito ya estoy saliendo para allá así que nada tengo ganas de ir a comprar telas para encima los tengo apoyados en el termo y me quiero tomar otro mato esperenme un ratito antes voy a poner el celular miércoles así que nada, tengo ganas de ir hasta allá ahora les voy a mostrar el tele que me compré aunque bueno, todavía me va a hacer falta ordenar avísenme, díganme en estos comentarios si quieren que les grabe un video ordenando 100% mi habitación a profundidad si les gustan los videos de limpieza así que nada, hoy cuando llegue al trabajo con el wifi de ahí voy a subir el video que tengo ya tengo la portada, tengo todo, así que lo único que falta es subirlo al video de hoy de invierno les fue muy bien así que estoy avanzando la verdad así que nada que les iba a decir que nada, bueno ahora me voy a maquillar un poquito voy a preparar todo y me voy a ir a trabajar y ya les muestro la tele que me compré y el mueble obviamente así que nada bueno, yo me encuentro en camino me quedan dos cuadras yo siempre miro para los dos lados por la juguazón que es la calle, sea de una mano no sé por qué la gente mira raro cuando me ven hablando con mi celular pero nada me quedan una o dos cuadras así que no hay nada ya estoy llegando y lo muestro veo si lo puedo mostrar espero que no haya mucha gente porque bueno ese es el local más grande de telas que hay acá y la gente va en forma fila todos los días así que nada ya estoy llegando son las 2 y cuarto tengo una horita más o menos así que nada no creo que tarde mucho porque yo sé decidirme rápido así que de acá estoy viendo a ver sí, hay gente hay gente formando fila pero bueno nada, espera no moreme el calor porque el día está pisadito y yo me traje unas mangas largas y una musculosa y traje una bolsa calacán pero por la noche porque la noche es un poco así que nada yendo no, llegando acabo de salir de comprar estoy muy contenta son bastante son bastantes telas las que compré así que nada ya se viene el calucito y van a ver muchas prendas nuevas así que los invito a seguir a mi página no se leguen a mi mi Instagram porque por ahí voy a estar subiendo como hago las prendas así que nada ahora yo me estoy yendo a trabajo voy a llegar bastante temprano pero no importa nada estoy re contenta yo voy a recargar así que voy a ir a buscar la bici ya me voy directo entonces trabajo porque me conviene más quedarme ahí aunque llegue temprano que volver a mi casa así que nada en total gasto de 3.500 pesos así que nada mañana tengo un franco así que mañana voy a ir revisando tela por tela y ver que prenda hago con cada tela así que nada sí compré uno o dos que son para mí que son retazos grandes así que nada eso ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué me miras así? buen día gente ¿cómo andan? espero que se encuentren súper bien acá me encuentro desde la cama tomándome unos matecitos este flequillo es un desastre bueno son las 10 y media todavía he sido en cama obviamente me lo até me lo de la cara los dientes me peiné para salir un poco más decente sí que nada como es mi día de franco decidí quedarme un ratito más en la cama viendo tele acá ahora se las voy a mostrar tomándome unos matecitos no tengo mucha amena entonces me preparé frutita ahí tengo banana y kiwi y si más tarde me agarra hambre comeré algo más así que nada me traje también las telas que me compré ayer que les conté les voy a mostrar uno por uno todas las que me compré la verdad que estoy dejando el mate del piso que ir a esa feria de retazos fue lo más así que nada ahora les voy a estar mostrando una por una las que me compré que rico es una fruta quería entrenar ayer pero como el domingo salí tan cansada del trabajo tenía las piernas destruidas así que nada chicos ya en un ratito igualmente me voy a levantar porque tengo que ordenar pentear y lavar ropa acá tengo todas las telitas y mostrando una por una cuanto mide y el precio yo casi nunca compro retazos nada más que como que quería conocer más telas todo y ver que que topsitos puedo hacer ahora para vender así que nada en total gaste de 3540 pesos ahí tienen todos todos los retazos había una mesa gigante 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 que creo que le mostré un poco el clip pero bueno eran todos casi de la misma tela así que no pude comprar mucha variedad pero bueno igualmente traté de comprar diferentes colores para esta nueva temporada lo primero me parece que voy a esperar se lo voy a mostrar en la mesa porque acá no puedo me voy a quedar un resto más en cama y me voy a levantar y todo el día lo que voy a hacer va a ser ver que prenda voy a hacer con cada tela y hacer moldes probablemente más tarde voy a salir a pasear con encima que hace mucho que no lo saco voy a ordenar la habitación voy a lavar ropa el asador todo y nada más durante la semana iré haciendo las prendas así que nos vemos en un ratito antes le voy a mostrar la tele el lío que hay ahí pero bueno hice la tele que me compré es un samsung no sé no me acuerdo como habla pero bueno estoy obviamente viendo un video de velu y ese es el mueble que me compré ahí voy a poner algunas cajas pero bueno tengo que comprar todavía para organizar cosas de costura así que nada esa es la tele la saqué nueve cuotas de seis mil y algo y el mueble loco pagué en efectivo me salió diez mil quinientos pesos así que nada me encanta es el mismo mueble donde me compré el ropero así que nada me encantó bueno ya me levanté y ahora les voy a mostrar las telitas que me compré si escuchan ruido es el lavarrotas que acabo de poner así que nada tengo acá vibrana que está divina 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 la gran mayoría son retazos chicos pero me sirven para hacer blusitas este está divino 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 colores muy vibrantes ahora para la primavera tengo este que está precioso este amarillo también divino este otro que también me encanta este rojo hermoso que este le quiero hacer un vestido a mi sobrina me encanta este morley naranja también está precioso precioso este está divino me encanta este también es fibrano esto lo quiero como para hacer todas las bolsitas todas estas las compré para hacer ropa para vender excepto uno solo que yo les voy a mostrar colés este también me encanta y este está divino colores bastante llamativos para lo único que compré para mí es este que es para hacerme un pantalón que está divino es un pantalón infirano super mega largo así que nada ya lo van a ver en algún video que se les va a mostrar como hago si quieren que le haga un video aparte de como yo lo hago déjenme un comentario sin ningún problema se los haré así que nada esas son todas las telitas que compré son bastantes así que nada durante los videos no sé si haré un video especial de el emprendimiento pero bueno nada se los voy a estar mostrando obviamente lo que es no sé si haré un video lo que es que es que es lo que es Y ya está. Me olvidé de mostrar, ya condimenté todo, ya le puse la salsa y todo, y acá se va haciendo. Ahí de poquito, ahora la voy a tapar y ya puse ahí el agua para los fideos, voy a hacer fideos de plantos. Así que nada, mientras que el santo se hace lentamente ahí, porque el santo se va bien despacito, se va calentando el agua. Así que nada, yo ahora estoy mirando Shrek, como siempre, mi serie de películas favoritas. Así que nada, en un ratito les voy a mostrar cómo queda la comida. Bueno, tengo un ángulo de mierda, pero nada, ya colé los fideos y ahora me voy a servir. Así que nada, también calenté. También calenté un pancito, lo que tenía congelado, que había comprado la última vez en el súper. Todavía sigo viendo la peli, puse de vuelta las ropas. Antes de cocinar me había puesto a limpiar un poco el patio, porque estoy trasplantando, ¿cómo se llama? ¿Cactus? ¿Se vieron que el cactus se puede sacar como las ramitas, entre comillas, para que nazcan nuevos hijitos? Bueno, estoy haciendo eso, básicamente todo alrededor del patio, que después, cuando lo termine, les mostraré. Así que nada, estoy haciendo eso. Listo. Lo malo es que me olvidé de comprar queso. Así que bueno, comeremos así como sale. Así que nada, ahora les voy a mostrar cómo quedó el plato. Así de lindo me quedó el plato. Estoy viendo, obviamente, frac, como les dije. Así que nada, voy a comer esto ahorita, así termino de limpiar. Así que nada, voy a comer esto. Así que nada, voy a comer esto. Voy a comer esto. ¡Tú? Bueno, me fui a pasear un ratito Con Simba, caminé un ratito Así que ya volví Terminé de limpiar todo, excepto la cama Me falta armar la cama y bueno, voy a ordenar un poco El escritorio Voy a limpiar la máquina de paso Porque ya está remugrienta Así que nada, tuve que entrar la ropa Adentro porque el vecino Prendió fuego, así que nada Luego tuve que entrar para que no A ver olor a humo El patio yo lo terminé de limpiar, me costó Una banda Ya es temprano igual todavía, son las 5 de la tarde Pero bueno, nada Estoy muy cansada, me puso una crema divina Estoy usando este pantalón Que es la primera vez que lo uso Pero es súper cómodo Así que nada, ahora voy a Puse de vuelta la ropa Voy a ordenar la ropa Que tengo acá Y el escritorio, como les dije Y voy a atenderme la cama Así que nada Eso es lo que Las actualizaciones Así que dando un ratito Me voy a preparar el mate Bueno Buen día Como andan Espero que se encuentren Yo también Anoche no me acuerdo Que fue lo último que grabé Pero bueno Comí hamburguesas Con arroz Y ya me acosté a dormir Por suerte Acomodé absolutamente Toda mi habitación Hasta la ropa Me queda la ropa de tender Nomás Que la voy a ordenar ahora Ahora estoy desayunando Igual es bastante tarde Ya hace rato Que estuve levantada No me quedé a cenar Ahora voy a desayunar Voy a comer Yogurt con cereal Y media banana Así que nada Hoy entro A las tres y media A trabajar Así que Así que nada Voy a desayunar esto Y nada Tengo que pedirle Mi amor en el inflador Porque Ya está re desinflado Así que nada En un ratito Voy a ir para allá Probablemente Este video Lo tenga mañana No sé Porque no sé Cuánto He grabado aún Así que Nada Eso Nos vemos En un ratito Ya estoy lista Para irme a trabajar Y si me cuelgo El candado En el cuello Porque si no Siempre me lo olvido Y tengo miedo De perderlo Así que nada Ya me estoy yendo A trabajar Acabo de inflar la bici Y ya me estoy yendo Primero Antes de irme a trabajar Tengo que pasar Por el anco Porque perdí la tarjeta Y bueno Tengo la suerte De que el anco No puedo retirar Sin tarjeta Así que no Voy a pasar primero Luego pasa el simba Y ya me estoy yendo Buen día Buen día Gente Yo ya me estoy preparando Para irme a trabajar Hoy trabajo de cortado Así que Ya Estoy muy cansada Estoy muy muy cansada No, no debería estar Haciendo el toco Detrás de yo Pero bueno Nada Me voy a peinar Ayer me hice un peinadito Súper simple Que me encantó Como quedaba Así que Me la voy a volver a hacer Me sirvo A ver A ver La verdad que ni ganas Yo trabajo tengo Estoy tan cansada Ayer no me la mostré Pero me compré Dos cremas Para el pelo De capillatis Y un protector de calor Está muy muy barato Me compré O sea Había dos por uno En esa crema Así que la aproveché Me salieron 700 pesos Las dos botellas Y nada En cinco minutos Me preparo Y vuelvo Así que solamente me puedo Corrector Máscara de pestaña Un poquito de polvo Y así es mi peinado Meto dos acá Y uno más atrás Llena En cinco segundos Ya estoy lista Para irme a trabajar Buenís Hace un rato que llego Del trabajo Estoy tomándome acá Un poquito de yogur Estoy por ordenar Un poco la pieza Y voy a Poner A hervir Unas remolachas Para la noche Para tener Para hacer una ensalada Así que nada Voy a hacer solamente eso Y voy a ordenar Mi habitación Unas remolachas 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 yo les hablo desde la cama ya limpié mi habitación tendré la cama, guardé toda la ropa lavada puse de vuelta un lavar ropas que está sonando ahí lavé tres paredes mis zapatillas que estaban super sucios así ya las dejo limpitas limpio baño perfumé todo, prendí un saum medio y creo que nada más así que nada, ya me acosté un ratito, me queda como 40 minutos antes de volver a entrar al trabajo me preparo un matecito y me voy a comprar un alfajor que saque de mi trabajo voy a tapar la marca porque no quiero que sepa donde trabajo un alfajor de mousse de chocolate y traje para mis sobrinos también así que después se lo voy a dar cuando vuelva así que nada voy a estar un rato tirada acá y de paso voy a editarles el video bueno, editando este video me he dado cuenta que tengo más de 20 minutos o sea más de 25 mejor dicho así que hasta acá va a quedar el vlog de hoy les agradezco por estar acá nuevamente no se olviden de seguirme en Instagram Twitter y Tik Tok que lo voy a estar dejando todos por acá al costado de suscribirse a mi canal así que nada más muchas gracias por estar acá nos vemos en la próxima chau y y y y y